En el día de ayer, martes, recibimos en la sede de la Intendencia, junto al Jefe de Gabinete Omar Becerra, a un equipo integrado por el Presidente de esta asociación, de la Fundación a nivel de Argentina, con un equipo de esta Fundación y también con representantes que venían de Corea, a presentar una iniciativa y el trabajo que vienen llevando adelante y también lo que tiene que ver con los programas y los campamentos con juventudes que realizan aquí en la ciudad desde el año 2016. ¿Qué conclusiones pudieron realizar de este encuentro? Bueno, ellos quieren continuar trabajando y desarrollándose aquí en nuestra ciudad, fortaleciendo los programas que tienen, que se basan en la enseñanza y en la formación de líderes desde las juventudes. Así que bueno, desde la Municipalidad obviamente nos pusimos a disposición para continuar trabajando y acercando lo que esté a nuestro alcance para que ellos puedan seguir desarrollando las actividades. Ellos manifestaron el agradecimiento también al Intendente porque desde el año 2016 a la fecha más de 500 jóvenes participaron en estos programas y bueno, el municipio siempre estuvo ahí acompañando, así que la idea es continuar fortaleciendo esta relación de cara al 2023 también, ¿no? Todo lo que van a realizar. ¿Durante el 2023 se están pensando en realizar un concierto musical? En el mes de febrero ya tienen previsto la organización de un evento bastante importante y bueno, ahí estaremos en comunicación para ver qué es lo que se puede aportar desde la Municipalidad que está a nuestro alcance. ¿El próximo 10 de junio será un día importante para Malvinas? Exactamente, el próximo 10 de junio a través de una ley nacional que en su momento fue impulsada por la diputada nacional Fadul, bueno, se festeja, se conmemora el día de afirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas y sector antártico también, es un día muy importante porque tiene que ver con la designación en su momento del primer comandante político-militar, Luis Bernet, así que se toma esta efeméride clave para poner sobre la agenda también para que esté dentro del calendario escolar y que se lo vincule a la presencia argentina en estos espacios, no solamente a la cuestión bélica en el marco del mes de abril, sino que en junio que sea otra mirada y es así que desde el espacio Pensar Malvinas, desde la Secretaría de Malvinas de la Municipalidad, vamos a estar recibiendo una delegación que nos visitará desde el departamento de Correa de la provincia de Santa Fe, un equipo integrado por el jefe comunal, por el área de cultura, también por hijos de veteranos de guerra que ya han fallecido, que decidieron acercarse hasta la capital de Malvinas, un momento muy simbólico para ellos, los estaremos recibiendo, ellos nos estarán entregando una placa que luego será dispuesta en la plaza Islas Malvinas de nuestra ciudad.